El robot colaborativo, por definición, es un robot que está diseñado para trabajar al lado de la gente. Aún así, el término colaborativo nosotros lo expandemos más y es lo que describe de mejor manera que es lo que nuestros robots hacen. Nosotros, además de ser un robot que está diseñado para trabajar sin guardas, sin sistemas de sensores de proximidad seguro al lado de empleados, es sumamente fácil de programar, de modo que el mismo operador que está trabajando, colaborando con el robot, puede hacer cambios en el programa, puede hacer troubleshooting, puede administrar al mismo robot. Son sumamente flexibles en su operación, en su instalación. Eso le permite a la empresa, al trabajador, cualquier industria, si va a cambiar su esquema de manufactura, si cambia el tamaño de las piezas, si cambia de un turno a otro completamente la producción. El robot puede moverse, reinstalarse, reprogramarse, en cuestión de minutos, estar desempeñando una labor completamente diferente. Puede reprogramarse desde antes. Entonces, su costo de instalación es prácticamente nulo. Es una tecnología muy económica con un retorno de inversión muy rápido, que de algún modo le da la flexibilidad, desde pequeñas empresas a grandes, a automatizarse a través de robots o de brazos robóticos, sin la necesidad de un compromiso y de una rigidez del robot industrial tradicional. Cualquier tarea que sea sucia, repetitiva o peligrosa para un operador, que de algún modo simula el mismo movimiento que hace el operador con un brazo, puede ser replicado con el robot, manteniendo obviamente los tiempos, la eficiencia y optimizando la productividad de la celda. Entonces, hay un sinnúmero de aplicaciones. Los hemos visto alimentando máquinas, lo que le damos el pick and place, puliendo metales, cortando, soldando. Las aplicaciones realmente, el límite es la imaginación de las personas que lo van a integrar.